Bueno, este... Y una primicia para aquellos que no sabían, perdió mi opinión. No hay nada mejor que mi querido oficiante para cortar esto. Porque eso hay que cortarlo con un cuchillo guarojo. Sí, con un paro. Es una presentación de Cuchillos Guaruj. Guaruj es el cuchillo de un valiente charrúa. Quizás lo corten mucho, pero son una hermosura. Es cuchillo con historias de llegada a Paraguay. Para los olivareños mejor que ese no hay. Guaruj es el cuchillo de un valiente charrúa. No es un cuchillo de mesa para los cabezas duras. Y ahora es el artesano, dándole el mejor destino. Bueno, que está garantizado, pues lo hace mi sobrino. Pues lo hace mi sobrino. La mística charrúa, pronto la conocerán. Gran parte de la historia, aquí se desmentirá. Pues él trae una noticia, que cambiará la historia. Desmentir una injusticia, hace sentirse en la gloria. La mística charrúa, pronto la conocerán. Gran parte de la historia, aquí se desmentirá. Pues él trae una noticia, que cambiará la historia. Desmentir una injusticia, hace sentirse en la gloria. El poder que discrimina, solo pretende ocultar. Negando nuestra cultura, nuestra ancestralidad. Siempre estaremos para desmentir la historia. Es que somos mensajeros ancestral de la memoria. Somos mensajeros ancestral de la memoria. Somos mensajeros al central de la memoria Somos mensajeros al central de la memoria Bueno, continuamos y bueno, le toca a Charrúa ¿Qué va a contar? Bueno, en el programa pasado avisamos que íbamos a hablar hoy De Yacaré-Cururú Yacaré-Cururú, suena a cocodrito Dios, perdón, no lo tomé a mal Por lo de Yacaré, dice usted Y Cururú a Pajarito Pajarito-Blasero Es un lagarto que vuela, entonces Vaya a saber qué es Un pueblo, un pueblo de nuestro interior Que después le cambiaron el nombre En homenaje a Bernabé Rivera Vamos relatando de la historia Yo no me interesa centrarme en un personaje Si no, lo interesante es el relato de la historia Este relato que le voy a hacer Yacaré-Cururú Va a marcar un poco La cultura y la convivisión Charrúa ¿Está? Que lo va a poner en un sitial Muy superior Y bastante mejor Que la realidad de hoy Por ejemplo, de las mujeres ¿Está? Feminismo Femicidios Muerte Eh... Violencia A ver si yo lo entiendo Usted lo que va a hacer es una comparación Con la sociedad que tenemos ahora Con lo que era la sociedad No, no, no No, no, no voy a hacer comparación Pero el relato de la historia Va a traer aparejado Esa mujer La figura De la mujer Charrúa En aquel momento En su pueblo Y en esa sociedad En esa cultura socialista ¿Está? Bien Y uno mira la realidad de la mujer de hoy Y se encuentra con Con todos estos disparates De femicidios Violencia doméstica Luchar por derechos No ganar lo mismo que a los Y son infinitas las cosas Bueno El relativo más discriminado En la historia de la humanidad No Sí, no sé si tan Si será el más Pero Sí Por lo menos Sí En el occidental Y otro Sí En Europa Empezaron quemando la polbruja Y después Vinieron para acá Y también empezaron a quemar la polbruja Sí Un poco hablé del programa anterior yo Sí La primera Sí De ese relato de No de Bueno Ya me voy a llamar Para otro lado Bueno Para el transplente Lo que voy a intentar Lo que sucede fue El programa pasado Hablamos ¿Sabes si puede? Sí Y lo que significó Ese Bueno Esto estamos hablando Un año después Frustoso Rivera Había encomendado A Bernabé Perseguir a los sobrevivientes Que habían escapado Perseguir a las tres tribus Que no habían concurrido A la reunión Y este Y Indígena Que vean Que lo mataran Querían llegar a cometer Un 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 genocidio Un Perdón Un 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 exterminio Que suerte que tengo El apoyo suyo gallego Este No lo lograron Por suerte Si no No estábamos Siendo De gallego Y de charrua No hay que tener pinta Hay que tener espíritu Ah Este espíritu Ni hablar que sí Bueno El tema es que En un momento Iba con Un grupo de soldados De Bernabé Y ve Un grupo de charrua Y El grupo de charrua Estaba Disminuido Porque había un sector De ellos Que había ido a cazar Para procurar el alimento Dentro de De esos que habían ido a cazar Había hombres y mujeres Las mujeres Por igual que el hombre También cazaban Cazaban Eran guerreras también Este Todo igual ¿Y se ocupaban de las carrieras También con México? No, no, no Es una pregunta No 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 Niños de pecho Evidentemente hay un Pero después se consideraba Todos los niños Hijos de la tribu Es de todos Sí, sí Eran todos hijos De los mayores Y Bueno Entonces cuando ven Venir a Bernabé Con los soldados Este grupo disminuido Empieza a sonar Este Las caracolas Que las afinaban Le cortaban la punta Para que sonaran O Los cuernos De De vaca De toro ¿Verdad? Este Lo hacían sonar Y era una forma De avisar Entonces lo que estaban Cazando Cerca del lugar Cuando escucharon El sonido Este Ahí se entiende Que sucedía algo Entonces Vuelven ¿Está? Y llegan a tiempo A A A resistir el ataque Deban A ver Sus soldados Acá Hay una figura Histórica Que son los lanceros Y los arqueros No me salga Con un disparate Porque se las estoy explicando No, no, no Ya No Exactamente Con mucho respeto Porque Son figuras Importantes En esto Porque son los que Se ponen en primera línea Para resistir un ataque ¿Está? Es decir Evidentemente Son los primeros Que mueren ¿Está? Pero Y son los más Este Los mejores Que se desempeñan Tanto con las lanzas Y con los arcos ¿Está? Este Pero ofrendan Ofrendan Su vida Este En pos de su comunidad De su tribu Bueno Se hace eso Para tratar de resistirlos De aguantarlos Y este Y bueno Los charruas Que estaban inicialmente Solo Hacen un retroceso Para esperar A los otros Cuando se juntan Con los otros Cambian Van Al frente A atacar ¿Está? Y notan Y notan Que Tanto Bernabé Como sus soldados Vienen como Separados ¿Viste? Este No venían Compacto Este El grupo Venían separados ¿Eso qué significa? Se hace una lectura De Que los caballos Estaban cansados ¿No? Este Y bueno Y bueno Y si los soldados Estaban separados Era más fácil De combatirlos Porque lo vas agarrando De a poco No todos juntos En definitiva Vencieron los charruas Sobre Bernabé Y sus hombres Algunos Huyeron Se internaron En el monte A esconderse Para salvar su vida Y Bernabé Fue herido En una tetilla Este Y bueno Cayó de su caballo Y es capturado Es capturado Bueno Bernabé Inmediatamente Sabiendo que Se lo iban a justiciar Y iba a ser ejecutado Le ofrece Algo Al grupo charrúa Y les dice que Les devolvía A Mujeres Ancianos Y niños Que fueron Entregados Como esclavos Desde el centro Norte del país Desde así pues Hasta Montevideo Y fueron Entregados por el camino Y Unos fueron entregados A Montevideo Y además Le iban a proporcionar Un territorio Específico Para ellos Para que Pudieran Vivir Tranquil Que hicieron Esta tribu charrúa Un círculo Se sentaron Todo el círculo Un fogoncito En el medio Este Acá hay Parte de la cededuría También Que Iban interviniendo De izquierda A derecha Es decir Antihorario Tomando la palabra Para cada uno Entonces Había un grupo De hombres Al principio Que opinaba Perdonar De la vida Bernabé Para poder Recuperar A sus mujeres Niños Y ancianos Y de repente En el siglo Participaban Hombres Mujeres Niños Ancianos ¿Ah? Y bueno En el momento Participa Una mujer Charrúa Y dice Que No podemos Confiar En Bernabé Ya confiamos En él Y en Y en Frutos Dirigiéndose A A Rivera ¿No? Este Y miren Lo que pasó En Salsipuedes Y bueno Y en muchos Grados más Que siguieron Vienen Matanzas Y Decían No se puede Confiar Que había Que justiciarlo Y seguidamente Otras mujeres Que estaban Sentadas Al lado De ella También Opinaban Lo mismo Y este Y bueno Algún hombre Estaba dividido Ahí Pero se decidía Por consenso ¿No? Hasta que Todos llegaran A lo más A la mejor Decisión Terminaba Ese círculo Y bueno Al final Llegaron A A seguir Lo propuesto Por Por la mujer Charrúa Que la primera Ya Y después Otras más Y otros hombres más Pensaba Que había Que justiciarlo Que no se le podía Crear Que iba a volver A engañar Este Y no era De confianza Y se le termina Justiciando Ahí muere Bernadette Por eso Tristemente Cambian El nombre Del lugar Yara de Cururú Y le ponen En homenaje Al caído Bernadette Una pregunta ¿Cómo Se logra ¿Cómo se logra Recabar Esta información Esta parte De la historia Desde el lado De la rúa Cuando me detecto Ya Esa nos fue No Esta historia Se contó Porque también Está registrado Este En informe De Del ejército ¿Verdad? Este Se informa Que En los partes Que se hacen Hay partes Que Relatan Esta parte Pero no relata Esta decisión Que toman Ni relata La importancia De la mujer En la toma De decisiones En la opinión Para la toma De decisiones Claro Esa interna No está En el informe Pero si está En la tradición Olar Que se transmite De generación En generación Este Más Un hecho Tan irrelevante Importante Como ese Este Relevante Dijo Irrelevante Relevante E importante Como ese No Le voy a enseñar A hablar No 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 ¿Por qué no aprendes A leer Primero? Ahora le voy a leer Tranquilo ¿Qué voy a leer? Continúe Continúe ¿Algo de Peñarol? Sin comentario Casi Como hijo Mi amigo Casi Casi Se me escapo Un impropilio Otra vez Sí Bueno Eh Eh Esa información Estaba Como decir Estaba en los partes Y hasta el día de hoy Se hace eso En los partes militares Que Que al soldado No se ni considera Ni para marcar Que murieron cuatro soldados No No Dice que murió Un capitán Un sargento Alguien con grado Y este Que fue capturado Presidiente Bernadé Rivera Y luego Anusticiado Este Eso dice el parte Este Evidentemente La interna Yarruba Que yo Le relaté Este Es parte De De Nuestro Poder Nación En la tradición Oral Este Se ve mucho Hay mucha gente Transmitiendo Esta Historia Y va de generación En generación Viene de generación En generación Pero imagino Que cada vez Hay menos Hay menos Informaciones No Porque ¿Qué pasa? Por ejemplo Estamos haciendo Este programa Y yo estoy Narrando esto Y toda la gente Que escucha Va a adquirir El conocimiento ¿Está? Este Hay varios libros También Que cuentan La historia Y hay mucha gente Que lo ha leído Y este Y después Entre Entre los charruas Que hay Tanto en Uruguay Brasil O Argentina Este Se comparten Todo el conocimiento Que existe Entonces Si hay Un Un ancestro Un Un anciano Que le cuenta algo A su hijo A su nieto Esa información Termina Repartiéndose En las Diferentes comunidades De los tres países ¿No? Este Entonces El poder De transmisión Se multiplica Este Eso es lo más interesante Este Pero decir Bueno La mujer Era Tenía voz Y voto Expresión Al igual Que cualquiera ¿Está? Podía salir A cazar Con Igual que el hombre Podía guerrear ¿Está? Este Salir a bolear Golear Utilizar Las goleadoras Para la caza O también Para Se la tiraban Las patas De los caballos También Para voltear Al enemigo También Este ¿No? También Era un arma De arma Si, si Es la típica Famosa Arma Armas Está flojo Hoy Hoy No tengo Un buen día No le dije Hoy de mañana Me levanté Hoy Se me había acabado Pero ya es de noche Sí No Pero hoy Esto me pasó La mañana Me tuve Tomar Los pasos De dinero El final Es un poco vacío Sí Bueno Estoy un poco vacío Bueno No, no, no No, escuchaba Escuchaba Cómo la mujer Este Bueno Ocupaba Este Sitio de opinión Y decisión En esta cultura Que es muy diferente A la occidental Sí Este Que quizás De haberla dejado Desarrollar Hoy tendremos Un continente Diferente Uy, que Mire, yo Muchas veces sueño Con eso De pensar Que hubiese pasado ¿No? Bueno Escribí una canción Hoy en la Memoria Viva Sobre el tema ¿No? Que meto En la historia Artigas ¿No? ¿Qué pasa Si Artigas No hubiese sido Traicionado Y hubiese terminado De Paraguay Que Que se hubiese Concretado El federalismo Que Artigas Este Evidentemente Provincias Unidas Exacto Este Que Que selección Tendremos ¿Se da cuenta? ¿Va? Mira lo que me sale Capaz que Peñarol Hubiese ganado 5 a 0 Capaz que no existía Peñarol Capaz que existía Otra cosa De vos Vas a empezar Bueno Bueno Me hace perder De las cosas Que dice Usted se entiende Esa verdad No Usted está perdido Entonces yo me tengo Lo tengo que rescatar Del monte ¿Entiendes? Usted no me puede rescatar A mí de nada A mi favor Continúo Tomó vinagre ¿Cómo lo rescato De eso? Eso es así De pura Un fuego Un telero Que no No me va a encarar Bueno Acá lo valioso Es que La mujer Estaba En situación De igualdad Con el hombre Otra cosa Que es un valor Que podemos Podemos hacer un paralelo Con el Eloy También que Eloy da lástima ¿Está? Los ancianos Estaban en el lugar De decisión Igual que la mujer Y el hombre ¿Está? Y eran considerados Sabios Por lo vivido ¿Está? Este Si hablaba un anciano Había que escucharlo ¿Está? Este Porque ahí está Hay que valorar El conocimiento Que está Y hoy La sociedad occidental Los encierran En Gediátrico Después de los 40 Ya están obsoletos En asilio ¿No? Donde son abandonados Algunos son visitados Otros Los dejan de visitar Este Es el sistema económico Que nos lleva a eso La desgracia humana Yo eso A eso se lo sumé Súmeselo al sistema económico Yo que sé Y este Pero ponerle Yo que sé Que no No se lo pueden tener Y estar en un lugar Pero visitarlo continuamente Acompañarlo Este Escucharlo Digo este Por respeto Por afecto Y por inteligencia Escuchar La experiencia La feriduría De sanción Bueno Si habrá cosas Que Si habrá cosas Estaba escuchando El programa El otro día Bueno Estaba escuchando Todo en casa Porque Un comitivo Para el temárbaro Cuando hubo La guerra grande Y este Dice De 1904 Nacimiento La divisa La guerra grande En 1939 Si no me acuerdo En 1904 Cuando hubo el gobierno De Valle Lo que hubo Fue una revolución Que apareció No No Pero Pero No Quería aclarar eso Porque Deje un disparate Pero Es su función Decir disparate Si Pero No tan Disparate No No Pero Lo que pasa Que usted me marea Y yo a veces Me pierdo Y yo Con mi profundo Conocimiento De la historia ¿Qué? No Que no se que me dice No Pero que Usted es el disparate Personalizado Si No A eso me disculpe Yo no puedo Arrarle En lo que hablo De la historia Yo tampoco Usted Leerla continuamente No Empieza el programa Cinco minutos Pasan El gallego Y la primicia Y me sale Con cualquier cosa Un día Me va a dar Una primicia De verdad Por respuesta A mí No Por respuesta De la gente Que nos está Escuchando La gente Que nos está Escuchando Me escribe Me mensajea Constantemente Vándome para adelante Lo maravillosa De la actuación De las primicias Que doy No entiendo Usted es el único Que se queja Usted está al borde De un precipicio Y la gente Le va para adelante Lo empuja Vamos a decir Yo no sé Si usted No se le habrá Usted tiene Una realidad alternativa Dígame la verdad Usted está en otra dimensión ¿Qué le está pasando? ¿Yo? ¿Usted? Usted es el disparate Personalizado Y yo estoy en otra dimensión Dejemos esta tonta discusión Por favor Háganme Dios mío Bueno Vamos a lo que va ¿Cómo está para la noticia Pico Pico? Tengo una noticia Tengo una noticia Que me sorprendió Mucho No la adelante No la voy a adelantar Porque no empezó Vio que yo estuve buscando En las redes Vio que mi trabajo es Vio que yo me aplico Al programa Busco información Busco cosas interesantes Y encontré una noticia Que me ha sorprendido Yo, lo que voy a dejar No la voy a dejar Pero ya no me hablo No la voy a dejar No la voy a dejar